Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero que me acompañen a preparar uno de mis semilleros de junio. Este será de calabazas. Miren nada más, qué bonitas tenemos. Esta variedad, la voy a ir poniendo aquí atrás. Sembraremos esta también. Bien, calabaza de castilla, que es muy típica de la época. Estas se siembran ahorita, pero más o menos salen como entre septiembre, octubre. Esta que no he sembrado este tipo, vamos a ver qué tal, no la he probado. Vamos a poner más calabacita bolita. Y calabacita larga. Esta es como la última oportunidad que le doy a este paquete de semillas, porque no he tenido éxito con ellas. No me han germinado, sin embargo no creo que sea cuestión de la marca. Porque en años anteriores, esta es la que me da. Y he tenido mucho éxito y me da muchísima flor. Me he dado varias calabazas. Entonces no creo que sea un problema de la marca. Creo yo que... No sé, o a lo mejor este paquete en especial algo pasó que... Pues no, desde nuevo no germinan, pero es la última vez. Casi siempre las pongo en siembra directa, entonces como esta vez lo voy a hacer desde semillero. Quiero controlar un poquito más, pues a ver qué está pasando con ellas. Y bueno... Ah, se me olvida la parte del ayudante. Ok, aquí en estas dos... Sí, ya recordé. Voy a poner esta. Acuérdense que parte de los semilleros me sirve a mí para cuando... Ya no recuerdo qué tengo, voy y veo mi video. Voy a tirar las semillitas ahí. Ahí está. Voy a poner dos semillitas por semillero. Vean, tiene una semilla súper pequeñita. Y vemos qué pasa, ¿no? Y en esta área de acá vamos a poner la regadita. A ver... Después de que me cuesta el trabajo de sacarla de aquí, tengo que pelearme con sacarla de aquí. Ahí voy. Lo malo es que saben que como no sé hacer mucha edición de videos, no es que les corto y... Y voy y vuelvo y regreso. Aquí sí voy a poner de una sola. Porque casi todas me han germinado, pero como les digo, yo esta semilla ya la conozco. De hecho... Pues me encanta porque casi todo me germina, entonces... No sé qué pase con las otras. A ver, ahí está. De hecho, recuerden que ya... Ya subimos un video del trasplante de los semilleros de calabaza. Pues es esta calabacita. Y van muy, muy bonitas. Creo que próximamente tengo pensado hacer un video de un tour por mi huerta. Para que la vean qué bonita está. Para que vean los maíces. Qué bonitos... Está. Ay, mi dedo. Disculpen. Vean qué... Qué grandes se han puesto nuestras plantas de calabaza. Aquí voy a vaciar. Chequen. De hecho, mira, ya me queda casi nada de semilla en estar intentando, intentando, intentando. Y nada, que tengo éxito. A ver, aquí ponemos esto. Me voy a ir más a prisa porque... Tampoco quiero como aburrirlos. Con yo. Yo peleándome con la cámara, con las semillas, con la siembra. A mí me han funcionado mucho estos rollitos. Son de papel, de cartón. A ver, déjenme llevo este apretadito para acá. Para que me queden las líneas derechitas y poderme guiar mejor a la hora de... Vamos a poner este para acá. Y a ver, aquí ya sembramos. Aquí. Ah, sí, ya recordé. Aquí vamos a poner este. Ahí. Es que la abrí mucho. Bueno, pero por lo menos esta no viene con otro papelito ahí. Mira, vienen las semillas sueltas. Las voy a tirar un poquito. Aquí abajo, las que necesito. Igual voy a ir colocando de una en una. Aquí. Aquí. Ajá. Y... Ah, la de casilla. En estas dos últimas no puse porque ahí vamos a poner esta. Déjenme poner primero la de casilla. Esta es muy típica de por acá. Yo vivo. Es como la más común. Espero tener éxito con... Con ella. Ya había sembrado ahí en los maíces una en siembra directa. Pero vinieron los animales y se comieron los brotes. Por eso esta vez estaba ahí haciendo semilleros. Porque ya vi que me funcionaron. Y tuve menos... Miren, si se fijan. Aquí tengo una semilla. De las de calabaza que había puesto, de las que no nacieron. La voy a dejar por aquí, por una orillita, por una oveja. Pero para que en general les miento. La siembro y no... No germina. Ay, se me pasó la mano. Porque casi puse las cuatro. Bueno, entonces este lo voy a traer para... Ah, pues este lo voy a traer para acá. Ay, me estoy reacomodando el semillero. Ahí está. Estos dos aquí. En esos dos vamos a poner esto. A ver. A ver. Ya tengo mis dos semillas. Ay, no sé qué le apreté a mi cámara. Que se está viendo así. Ah, empeoró. Disculpenme, chicos. ¿Qué será? A ver, voy a pausar y ahorita regreso. Regrese. Mil, mil disculpas. Como les dije, no sé editar. Así que... Pues también va a salir eso en el video. Perdónenme la vida. Miren, aquí están nuestras últimas dos. Que fue esta versión. Y bueno, pues miren. Aquí tenemos otra vez nuestras semillas. Estas están saliendo. Ya se ve. Y estos son los semilleros con los que voy a empezar juntos. Estos son los semilleros que van a quedar de las calabazas. Entonces, estos los vamos a ir sembrando con nuestro maíz. Quiero enseñarles el maíz que tenemos aquí. Tenemos amarillo. Tenemos rosado. Tenemos maíz azul. Tenemos blanco. Y blanco del de 8. Le llaman a este. Este me encanta. Esta variedad es mi favorita. Entonces, son los tipos de maíz que voy a estar sembrando para que se vaya de temporal. Lógico. Yo les enseño este botecito con poquitas semillitas porque voy a llevar... Ahora sí que voy sacando de a puñitos para no traer la semilla al jardín y se me humedezca o algo pase. Las tengo en un lugar seco y seguro. Pero quería mostrarles... Ah, caray. Me sobraron dos semillas. Y no sé ya ni de qué calabaza hay. Pues bueno, esas serán sorpresas ahorita. Veo dónde las acomodo. Y serán calabazas sorpresas. Y estas calabacitas irán entre nuestros surcos. Saben, se asocian muy bien los cultivos. Y pues bueno, esta siembra igual ya les estaré subiendo un videíto. Yo planeo hacerlo en unos días ya la siembra del maíz. Solamente que a mí me gusta remover la tierra, abonarla y dejarla unos días para que... Pues digamos que se integre con el abono de caballo seco que yo utilizo. Y pues próximamente los estaré invitando a que me acompañen a separar. Mientras nos germinan nuestras plantitas. Y así no hay confusión de que dónde quedó la semilla de maíz y quedó muy junta con la calabaza. Eso me ayuda como a medir mejor mis espacios. Y pues bueno amigos, sin más por el momento, me despido. Y ya saben, si les gusta mi contenido los invito a que me den like, a que se suscriban. Y nos estamos viendo en mis próximos videos. Hasta luego. Bye.